Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Y bueno, vía Zoom Primero agradecerle a Ivana Mujica La presidente de Estudiantes Boicondo Que están haciendo un montón de cosas La comisión directiva Y es encabezada por Ivana Un montón de cosas por Stucky En este segundo bloque Hay más, hay más de Ivana En este segundo bloque vamos a estar con los chicos de Fernández Independiente de Fernández De la escuelita, de la mano de su profe Marcos Carrizo Entramos y convivimos Y compartimos un hermoso momento Con los chicos de Inde de Fernández Bueno Marcos, ¿cómo andan los chicos de Fernández? ¿Todo bien? Contame, ¿cómo andan allá en Fernández, Marcos? Bien Todo bien Todo bien ¿Cómo andan ahí abajo en el celular de Noelia? ¿Quién anda ahí en el celular de Noelia, esos chicos? ¿Cómo se llaman ustedes? Yo y nosotros íbamos a hablar ayer Ahora te pregunto Ahora te pregunto ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llama el más chiquito? Me llaman Fernando Leguizamón Muy bien Y ahí en el teléfono de Karina Soledad Corrobalán, ¿quién está? Lautaro Olbaiza Muy bien, Lauti ¿Cómo andas vos, Lauti? ¿Todo bien? Muy bien Ahí andamos ¿Está extrañando el fútbol? ¿Estrañan el fútbol, chicos? Sí Y sí Me imagino que se debe extrañar mucho A ver si tenemos suerte con Marcos ¿Quién están ahí con vos, Marcos? Muy bien, muy bien Ahora vamos a hacer un juego, chicos Escuchen Los padres a obtenerse con las madres Ahí está el... A ver si me puede escuchar Maxi ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Qué lindo, qué lindo Escuchen Miren ¿Saben cómo es el juego? Ustedes van a ver Van a ver Una Una figurita ahí Ustedes me van a decir ¿Cómo se llaman esas figuritas? Las madres Ojo Ojo los padres Por favor, las madres ¿Eh? Profe Ojo, profe, también, ¿eh? Ojo, profe ¿Me escucha bien, profe, ahora? Más o menos me escucha Pero no importa Bueno Vamos a ir con la... Ahí, Bar Está el señor Que ustedes van a escuchar ahí Escuchame, Ramos ¿Ya tenemos para empezar el juego? Sí, sí, sí Usted es el Bar, ¿no? Hasta ahora, sí ¿Ustedes lo escuchan al chico Que está hablando ahí? ¿El señor ese que habla ¿Lo escuchan? Sí Muy bien Ese es el Bar ¿Sí? Ese es el Bar Ese va a decir Si la pregunta está correcta O no es correcta ¿Sí? Cada pregunta tiene 50 puntos, chicos Ustedes participan todos Iguales Por eso piensen Antes de responder Porque suma para Independiente de Fernández Para la escuelita de ustedes Suma el puntaje Así que piensen Antes de responder Vamos con la primera pregunta ¿Quieren Empezamos? ¿Qué significan las siglas O-M-S? Organización Mundial de la Salud Lo googlearon A ver la respuesta A ver la respuesta A ver la respuesta Organización Mundial de la Salud ¿Cómo la googlearon, eh? Ayer que la saben Ayer que la sabían, eh? Ayer que la sabían Le queremos contar Que ayer nos tuvimos Por la internet Pero Los chicos Habían visto esta pregunta Che El Bar No cambió el Bar No cambió el Bar Vamos a la segunda pregunta Vamos a la segunda pregunta A ver El día y el mes Que empieza El verano No, escuchen Estoy escuchando Ahí que hablan Las madres ¿Cómo Cómo hablan las madres, eh? ¿Qué día empieza El mes de verano? Diciembre ¿Qué día? Veinte ¿Cómo? Veinte de diciembre Veinte de diciembre Dijeron O veintiuno Dijeron Veintiuno 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 de diciembre A ver, a ver, a ver, a ver Veintiuno Veintiuno de diciembre Escuchen Va a haber bar Va a haber bar A ver ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? Se escuchó Primero un veintiuno Muy chiquito Pero se lo escuchó Veintiuno ¿Escuchó el 21? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Vos sabés que yo escuché 20? Pero después no empezó a dudar. Ah, dudaron después, ¿no? Dudaron, ¿eh? Pero ha habido uno que ha dicho el 21. ¿Quién dijo? ¿Quién había dicho 21? Yo. Isandro. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la otra pregunta. A ver la tercera pregunta. ¿En qué provincia argentina se encuentra el Valle de la Luna? ¡Ojo, eh! ¿Ujuy? ¡Ojo! ¡Ujuy! ¿Ujuy? ¿Ujuy? ¿Están seguros? Sí. Última palabra. No me acuerdo de esa provincia, pero... ¡Ay! Las madres... Las madres... Pará, las madres, ¿cómo están hablando las madres, no? En el Valle de la Luna y San Juan. ¡San Juan! Pará, pará, pará. Ahí salió una madre a hablar. Pará, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. San Juan. Pero... Vamos a ir al bar nuevamente. Ahí bar. Pedimos bar. ¿Qué dijeron los chicos barros? Y han arrancado con Jujuy. Y yo escuché Jujuy. Muy clarito lo escuché Jujuy. Y muy seguro lo escuché Jujuy. Bueno. Tenían con dos triunfos. Un traspiador, chicos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A seguir. Por eso piensen antes. Piensen. Las madres... Ahí veo a una de las madres ahí. De Noelia, ¿eh? De cómo debe chamullar al hijo Noelia. Escuchá. Vamos a la próxima pregunta. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo se llama? ¡Fines y Fer! ¿La serie animada? ¡Fines y Fer! ¡Fines y Fer! ¿Cómo le gusta, claro? A eso sí. ¿Dónde está la geografía? No. ¿Dibujitos animados? Sí. Eso he dicho yo primero. No, no, hay que copiar después. ¡Eh! ¡Qué bien! A ver, vamos a la respuesta. Todos sumamos para Indy. ¡Eh, barbo! Todos suman para Indy. Todos suman para Indy, ¿eh? Muy bien. Otro puntaje más. 50 puntos más. Bien. Vienen bien. Vienen bien. Volvieron al triunfo, ¿eh? Los chicos. Volvieron al triunfo después de una... Estás bien. Vamos a ver la próxima pregunta. Aguant. Aguant. ¡Nince! ¡Nince! ¿Cómo se llama este animal de la familia de los felinos? ¡Nince! Para eso te dice jaguar, ¿no? ¡Nince! ¡Nince! ¡Eh! Yo había dicho lince primero. Después todo te he dicho jaguar. No, primero han dicho jaguar. Sí, yo había dicho jaguar. Pero primero han dicho jaguar. Me parece mucho. A ver, vamos a la respuesta. Acuérdate. Escucha, Gordo. Aclarale. Que se toma como positivo la primera respuesta. Por eso tiene que tranquilizarse antes de la respuesta. Escuchen. No se pisen. No se pisen. Y piensen antes de responder. Porque si suman puntos, suma todo independiente. Y si pierden, pierden todo independiente. Es decir que todos son un equipo ustedes. Así que a esta pregunta... ¿Qué pasa, Ramos, con esta pregunta, eh? Sí, han dicho jaguar. Pero después dijeron lince, che. Después dijeron, bueno, antes de lo derivo a vos, Gordo. Vamos, Hernán, vamos. Después dijeron, vamos, escuchen. Vamos a hacerle... La invitación con la lechuga del profe, eh. Vamos. Por eso, porque hay lechuga, le vamos a dar 25. 25 puntos. ¿Qué va a hacer? Vamos a estar de vegetariano. Vamos con la próxima. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Piencen antes de responder. No se apuren. ¿Cómo se llama la capital de la provincia de La Pampa? ¿Neuquén? Santa Rosa. Pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Santa Rosa. A ver, escúchame, escúchame. Pará, pará, pará. ¿Quién dijo Neuquén? Lautaro. Lo refundó. A esa pregunta, mirá, uno se me va a obligar. Dijeron, ¿qué escuchaste, Ramos? Vamos a ir al... Neuquén. ¿Qué escuchaste, Ramos? Neuquén y después Santa Rosa. Después dijeron Santa Rosa, no. Ah, no, pero... Aparte... No, no, Santa Rosa, dijeron los chistes. ¿Cómo quiere ir a comer a chau, ahí, no? El bar... El bar está exigente, el bar, ¿no? El bar está exigente, eh. Marco, ¿me escuchás, Marco? No me escucha, Marco. ¡Hola, Santa Rosa! ¿Qué dijeron, Marco? ¿Qué dijeron? Santa Rosa, dicho nosotros. Bueno, vamos a ponerle 30 puntos, porque yo también había escuchado Neuquén, che. Santa Rosa dice, bueno, va a 50 puntos, 50 puntos. Se va a mover por válida porque dijeron bien, habían dicho Santa Rosa. Me están choreando ahí todo por un cuarto de lechuga, ¿no? Vamos al otro. A ver, vamos a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Santiago del Estero? Tranquilos. Tranquilos, empiecen a armar la bandera. ¡Cojo, azul y blanco! 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 ¿El azul? También. ¿Y qué más? Y el blanco. ¿El blanco? ¿Algún color más? El amarillo. ¿El amarillo? Sí. El amarillo del sol. El verde. ¿El verde de qué? De la lechuga. ¿El verde? ¿El verde? A ver, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta. A ver la respuesta. Celeste. Ahí la tienen en la bandera. Celeste. Blanco. Rojo. Y amarillo. Escuchá, verde no había. Y azul tampoco. Celeste. Azul. Azul tampoco. Es decir que... ¿Respuesta, Ramos? Está incompleta, incompleta. Veinticinco. Veinticinco. Ya me están peleando la mitad. Está resignada ya. Solo se pone la mitad. Solo se está. Veinticinco meses. Bueno, dale. Vamos por la mitad. Veinticinco. Ramos, estamos muy buenos hoy, Ramos, ¿no? Demasiado. Demasiado bueno está este equipo hoy, ¿eh? Se están salvando, ¿eh? A ver, vamos a la... A qué selección de fútbol pertenece esta camiseta. No se apuren. Fíjense bien. Fíjense bien. República de Irlanda. No. A Hungría. Hungría. Italia. Italia. Le voy a dar una ayuda. Irlanda. Le voy a dar una ayuda. Es de África. Está... La India, la India. Es de África. La India. Sí, la India. Costo de marfil. Costo de marfil. ¿Estás segura, Lati? Sí, costo de marfil. Yo soy de Hungría, boludo. Es de África. ¿Vamos a la respuesta? Vamos a la respuesta. Irlanda. Irlanda. ¡Vámonos! Costo de marfil. Costo de marfil. Costo de marfil. Yo le quise... Yo le quise ayudar. Le quise ayudar, ¿viste? Se comieron una paliza en esta, creo. Así se sacaron, mirá. Un cero. Ninguno lo dijo. Ey, yo le he dicho... Yo he dicho costo de marfil. Te lo he dicho. ¿Dijeron costo de marfil, Ramos? Sí, yo he dicho. Cuando vos has dado la ayuden, han dicho primero India y después han dicho costo de marfil. Así que te lo derivo a vos. Otra vez a mí. Y bueno. Pero escuchá, India dijeron. Y después me decía, yo la había... Escuchá, yo le dije de África y me decían grira. Sí. ¡Yo la había más! Claro, sí. Si. Si.